La primera batalla de la noche arranca con Código y va a competir contra Papo Red Bull, batalla de los gallos arranca así Yo voy a hacerlo claro Yo quiero ser campeón Quiero a la gente escuchando esta improvisación Todos pongan atención que en primera ronda voy a matar a la hiena del Rey León Yo le meto sin parar Tramamos más palabras, lo hago en cualquier lugar Explico, me exijo, cuando vengo yo lo corrijo Lo atrapo al papo, al papo, pero sucio y desprolijo Oiga, hacemos freestyle en horario Esto no me importa, me subí en este escenario Me siento como la primera vez que vine de Rosario Voy a hacer que este gordo salga del armario Le voy a mandar flow de verdad Van a ver cómo se hace, yo voy a representar Saludo a la gente de todos los países Pero vamos a representar que en Argentina se dice rap Y se hace rap Tiempo Yeah, ok, manos arriba, gente El mundialista está en la casa aplastando como siempre Yeah, uh, uh Dice así, ok Yo, 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 yo El papo sigue al mundialista El lirisista en cada freestyle Ok, ok, ok Dice así, ok, 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 ok Manos arriba, que la levante toda la Red Bull Salgo del armario enfiestado con su germu Eso me gusta y después me toca un bermu Agarra de mi leche y tómala como en Stun Tengo el estilo, posponele replay Que aniquilo a este pupilo Con la rima soy sensei Lo vacilo, lo aniquilo El freestykel es la ley Soy la papo y esta es la puta ruta 66 Rimas Que aniquilan al salame Mi skin sin blindaje son las bombas de Bin Laden Mis frases, disfraces, se pone disfraces Mis rimas son las paradojas, no te enojes, Cade Rimas, soy muy buena, la bestia del hardcore Tengo el estilo, la verdad, te represento Cuando lo rimo a este le hago el amor Mar del plata, no te salva tata Ni el payador, un momento Dime un escabio con este beat Dime un escabio que lo parto Dice así, ok Yo Hoy termino de resaca y escuchando a Kenny Le disparo con mi taca y se muere como Kenny Quiere salir en Susana y también en Tinelli Y este pibe tiene fama solamente por su peli Yo soy el papolín Rima el sordo, mudo, igual que el chaplín Tengo el estilo y termina en la clínica Porque su rima mima, pero la verdad es cínica Cuando papo rima, la verdad tiene química Yo campeón del rap, vende, dígalo con mímica Tengo estilo de mi percento Cuando demuestro que me convierto en el campeón argento La verdad, el jurado irracional De campeón argentino a vergüenza nacional ¿Qué te pasa, mamasa? La bestia de hardcore, Mar del Plata está en la casa Tengo el estilo, sos mediocre, es necesario Y Rosario la representa el coque No te salva nada Tengo el matiz, es el código Pero lo odia todo el país ¿Qué pasó, negro? Yo soy un imán, robo Flow del musta, del fresco y de la conecta real Voy a darle como viene Yo voy a demostrarle como el rap se mantiene Escuchame una cosita, nene ¿Vos querés representar al país hablando sobre tu pene? Vos no podés improvisar Hablás sobre el audio que faltaba yo haciendo rap Lo hago con actitud ¿Sabes qué? Estás triste Ruta 66 y papo, ahí te moriste No lo sabés Yo sé contestar La rima suena bien y yo te enseño a improvisar A este gordo le gano Se puso triste porque en mi película salió en segundo plano Y se quería matar Los pibes saben bien cómo acá se hace el rap Vos no me vas a hablar sobre las cosas que diga Tirando freestyle Cody Flow ya te castiga Vergüenza nacional Ya la cagaste como el año pasado que del escenario saltaste O no te acordás gordito Sabés que vengo así Y en la rima no me quito Te rompo, voy como un trompo Lo copo cuando yo tiro Te das cuenta que respiro y sigo No hay oportunidad Por eso vengo, es loco Acá tenemos un ejemplo de topo con copo Yo Ruido A ver Ruido, 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 ruido Ruido, ruido Ruido Silencio 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 El que nombre pierde El que nombre pierde Silencio La decisión Del jurado Ustedes van a contar conmigo en Tres Uno Réplica 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 Y arranca Así Tengo una réplica y no es típica Tengo que asesinarlo con estas líricas También con estas técnicas que yo tiro Cuando vengo la clavo vos te das cuenta que yo no respiro Solo sigo Te voy a dejar golpeado Tu rap no va a poderse Va a quedar invertebrado Quebrado O descerebrado Y vas a seguir de viejo diciendo La culpa del jurado No sabe rap Por eso veo cara de Rezen Se quieren matar Sabes lo que vos estás haciendo Vos no estás seguro El papo se siente muy fuerte con el lado oscuro Hola Soy papo Un asesino Vos no podés ganarle el rap ni a tu vecino Es más Vos sabés que traigo rima sana La mañana te sirve la taza a tu mamá y te gana Ey Vos no me vas a hablar de rap Sabes lo que yo hago cuando me pongo a improvisar La rima a vos te suena Y así te veo Sabes querés que yo te diga algo Yo no te creo Vos no me vas a representar a mí Sabes que vengo a clavar mucho rap Así Puedo matarte todos estos clav A mí Sabes que vengo con DJ Solar Es el feel Fuerte, fuerte Ruido, 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 ruido Oh yeah Tu muerte asegurada Dice así Ok, ok, ok Ok, ok, ok Conmemoratorio Yo, yo, yo Este pyme es una rata Y pertenece a un rapster Puedo clavarla bien tranquilo Como en un dumpster Tengo la poesía Y la filosofía Y la energía de data Yo la fuerza de Boothmaster Represento ahí arriba Mandame tu energía Lo mato con mi saliva La verdad del morbo Y escucho alguna queja ¿Quieres salir campeón De siendo gordo Y de mi vieja? Tengo estilo Y la cutícula No es lo que criticó Tanto en su película Este MC es pura jeta Tiene duda cruda Y encima Se copia el flow De Bubaceta Es tan berreta Que le gano Lo copia Bubaceta Y al vi del aldeano Pero rimo Y le demuestro Que soy un titán Copia Bubaceta Al vi También el flow De la Adrián No me critiques más My brother Tengo estilo Represento Con mi acento Voy de joda Tengo rap vecino Represento genuino Improvisación Soy el campeón argentino Tiempo 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 Ruido 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 Silencio 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 A la cuenta de tres Tres Tiempo ¡Papá!